La Fiscalía General del Estado de Tiapas dio a conocer hoy la noticia sobre la muerte del activista Sinar Corzo, quien fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Arriaga, Tiapas. De acuerdo con las autoridades, un sicario a bordo de una motocicleta disparó contra el activista Ake Maropa, mientras caminaba por la calle, privándolo así de su vida. Corzo era llamado el Coloso de Piedra, debido a que era miembro del Comité Ciudadano Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra. Estudió la carrera de Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Gente cercana a él lo describía como un líder de carácter fuerte. Líder, que dedicó su vida a luchar y alzar la voz por los de abajo, los olvidados. El 2 de agosto del 2013 Corzo fue preso político. Las autoridades lo detuvieron cuando se dirigía a la presidencia del Estado con la finalidad de exigir agua y drenaje para las comunidades, sin embargo, tras dos días de estar encarcelado fue liberado. En 2015 encabezó un movimiento con el que se oponía a la demolición de un mercado en Arriaga, una localidad de unos 24,500 habitantes. A raíz de este suceso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación contra el entonces gobernador Manuel Velasco e integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, por la detención y malos tratos recibidos. El, activista mantenía un reclamo permanente hacia los alcaldes de esa ciudad quienes en varias ocasiones lo encarcelaron e intentaron intimidarlo. Defendió también los derechos humanos de los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2017, recientemente participó en diversas protestas de locatarios y pescadores, donde exigió la construcción de la vialidad que conduce a la pesquería La Línea. El, activista tuvo ayer su última reunión en la presidencia municipal, a cargo de David Parada Vázquez, a fin de solicitar dicha edificación de caminos, sin que tuviera respuesta por parte de las autoridades. Gracias por ver el video.